La cadena de A3 Media conseguía también liderar el prime time de este viernes incluso con un refrito de actuaciones de tu cara me suena, lo que hace que haya liderado todas las noches de esta semana. Según publican las consultoras de Audiencia 230 y Barlovento Comunicación, el talent show The Gesture Music anotó un 14,1% y 2.080.000 espectadores, mientras que la vuelta del programa de Carlos Sobera se quedó en un 12,4% y 1.678.000 espectadores. Por su parte, la 1 de TVE marcó un 9,1% y 1.526.000 espectadores con la cinta La Huida A4 un 6,2% y 983.000 espectadores con Venganza y la sexta un 7,1% y 1.219.000 espectadores con la sexta columna y un 7,8% y 1.265.000 espectadores. Con equipo de investigación. Con equipo de investigación. Gracias por ver el video.